Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a ver cómo activar el nuevo menú de Windows este para ser más preciso, sin tener que formar parte de los Insiders, sin tener que estar probando las versiones Beta, por así decirlo, de Windows, las compilaciones que va publicando Microsoft constantemente con los cambios que están a prueba, por así decirlo y bueno, básicamente este menú, alguien se dio cuenta que ya venía incluido en la última actualización, la de mayo y pues por ahí nos dejó unos cambios en el registro con los cuales podemos activar este nuevo menú entonces bueno, lo que tenemos que hacer primero es irnos a las configuraciones a sistema, acerca de, y asegurarnos de que tengamos la build 19041 punto 423 básicamente esto se logra teniendo la última actualización, la de mayo, la versión 204 y bueno, ya una vez teniendo esto, lo que sigue es irnos a actualización y seguridad y tener nuestro sistema actualizado y básicamente tenemos que tener la siguiente actualización opcional para esto nos vamos aquí a el historial de actualizaciones nos vamos a otras actualizaciones y tenemos que asegurarnos de que tengamos esta actualización la KB 45 68 83 1 tenemos que instalar esta, es lo que comenta el que descubrió esto pero que no sabe bien si antes de tener esta actualización acumulativa ya venía el menú, pero bueno, él recomienda instalarla entonces básicamente a ustedes, si les va a aparecer aquí como otras actualizaciones o actualizaciones opcionales, la tienen que instalar una vez que tengan todo esto reiniciado a nuestro sistema para que todas las actualizaciones queden correctamente y ya lo que sigue básicamente es agregar unos pequeños cambios al registro básicamente yo les voy a dejar el enlace de este de este archivo que si lo podemos ver aquí en editar simplemente son unas líneas que se van a activar en el registro ustedes si quieren pueden investigar obviamente nada de esto les va a causar ningún daño a su equipo pero bueno, aquí yo les dejo en la pantalla y de hecho se los voy a dejar aquí en la descripción el texto tal cual por si ustedes lo quieren checar básicamente es un archivo .reg al que solamente le tenemos que dar doble clic le damos doble clic le damos que si a la pantallita que nos va a mostrar y aquí nos va a preguntar que si queremos agregar información, valores se pueden cambiar o eliminar bla 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 en el registro entonces obviamente nosotros le tenemos que dar que si una vez dándole que si nos va a decir que los valores se agregaron correctamente al registro y ya posteriormente lo único que tenemos que hacer es reiniciar nuestro equipo una vez que reiniciemos el equipo ya vamos a tener los cambios habilitados tanto el menú inicio como la nueva función de alt tap que esa no me he investigado bien que es la función que maneja así que bueno por ahí también comenta la persona que descubrió esto que esas dos funciones que estaba promocionando Microsoft ya están activas sin tener que ser insider entonces bueno obviamente todo esto lo tienen que hacer como todo bajo su propio riesgo obviamente no van a sufrir ningún problema y bueno pues ya básicamente con esto ya tenemos estas características activas funciona tanto para el tema claro para el tema oscuro colores oscuro vamos aquí cambio todo y bueno pues es muy sobrio como se venían mostrando las imágenes obviamente todavía creo que le faltan muchas cosas por pulir que yo creo que los insiders son los que van a ir obteniendo estos cambios me imagino que les van a ir metiendo pero bueno ya se ve un poco mejor por así decirlo ya no tenemos estos colores todos disparejos por todos lados la estética se ve muchísimo mejor bueno básicamente esto sería todo por lo que creo no hay vuelta atrás una vez haciendo los cambios lo voy a investigar y en dado caso se los voy a dejar ahí en la descripción del video o en un comentario ahí destacado por si alguien quiere regresar su sistema como estaba antes ah bueno un paso súper súper importante se me estaba yendo ya a terminar el video lo que tienen que hacer primero antes que aplicar el cambio en el registro ya que tengamos nuestro sistema completamente activado nos vamos a ir aquí a sistema nos vamos a ir a aquí en el menú inicio clic derecho sistema nos vamos a ir a aquí configuración avanzada del sistema nos vamos a ir aquí a donde dice protección del sistema y vamos a crear un punto de restauración ya no es que tengamos todas las actualizaciones instaladas todo lo que tenemos que hacer previamente antes de hacer los cambios en el registro vamos a crear un punto de restauración eso ya precisamente para asegurarnos por si cualquier cosa sale mal podamos regresar al punto anterior y bueno básicamente creo que regresando con la restauración del sistema pues regresaríamos al menú anterior entonces yo creo que esa sería la solución por si a alguien no le parece o no le gusta como la estética de este nuevo menú inicio entonces ya una vez que creemos el punto de restauración ahora sí damos paso a agregar los cambios al registro y bueno esto ahora sí sería todo hasta aquí llegamos con este video espero que les guste ya se ven dan like compartan, suscríbanse dejen sus comentarios los voy a contestar lo más pronto posible y nos vemos en el próximo video hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!